Esta historia ocurriría 100 años después del torneo de poder cuando Goku y Vegeta se habían convertido en unos seres realmente poderosos, pues habían pasado todos esos años entrenando duramente, y ahora se encontraban al nivel de los dioses más poderosos de la existencia. Para ser más exactos, se encontraban entre los 6 dioses supremos de todos los universos, los cuales eran Zeno-sama, el padre de Zeno-sama, el dios Arama, Daichinkan, Goku y Vegeta. Estos 6 seres dominaban todo el multiverso, y no había nada ni nadie por encima de ellos. Goku había alcanzado la fase 8 y Vegeta también, y cuando la usaban los 12 universos temblaban por la magnitud del poder de ambos, y los planetas cercanos se destruían ya que eran transformaciones extremadamente poderosas, pero nadie imaginaba que aparecería un ser que lograría poner en riesgo a los 12 universos, y ese alguien se trataba nada más ni menos que de un antiguo Saiyajin llamado Kismo, quien llevaba entrenando secretamente más de 500 años en un planeta del universo 7 con una gravedad tan inmensa, antes de continuar dime a cuál de estos personajes eliges, y un campo de fuerza electromagnético tan poderoso que su ki jamás se había sentido fuera de ese planeta. Por eso nunca nadie había percibido su poder, logrando mantenerse oculto por más de 500 años, y cuando decidió salir de ese planeta, medio universo se empezó a destruir debido al poder tan gigantesco que tenía. Al sentir eso, Goku, Vegeta y los demás dioses supremos quedaron impactados, no podían creer que hubiera alguien con un poder tan descomunal. El primero en enfrentarlo fue Sarama, quien intentó hacerle frente con sus poderes mentales, pero no pudo, incluso unió sus poderes a los de Zeno-sama y aún así no podían hacerle frente, ya que los poderes mentales de estos personajes eran sobrepasados por el poder físico de Kismo, quien ahora era prácticamente invencible, y ante tal situación Goku y Vegeta permanecían inmóviles, esperando a que Sarama y Zeno-sama lograran detenerlo, sin embargo, ellos no pudieron, por lo que Daichinkan entró también en acción y haciendo uso de todo su poder, logró por unos instantes seguirle el ritmo a Kismo, pero naturalmente fue derrotado por el Saiyajin, así que el padre de Zeno-sama supo que tendría que entrar en acción, y logró durante un día detener a Kismo haciendo uso de sus máximos poderes, pero al final de cuentas, el desgaste de energía permitió que Kismo ganara, y el padre de Zeno-sama también fue derrotado, dejando así únicamente en pie a Goku y Vegeta, quienes eran los únicos que no se habían movido, ya que ellos al ser también Saiyajines de raza pura, comprendían acerca de la naturaleza de Kismo, por lo que decidieron usar desde el principio su máximo poder, el cual era la transformación 8, y así comenzaron a trabajar en equipo, y gracias a ese trabajo en equipo, estaban logrando hacerle frente al poderoso Kismo, sin embargo, con el pasar de las horas, nuestros amigos Goku y Vegeta se estaban agotando, mientras que Kismo seguía con todo su poder, así que tomaron una arriesgada decisión, la cual consistía en fusionarse, pero ellos no sabían si sus cuerpos podrían resistir el poder de una fusión con la transformación número 8, pero no tenían otra opción, debían hacerlo cuanto antes, así que se arriesgaron, y cuando hicieron la fusión, un brillante destello de luz cubrió el universo entero, era algo realmente fascinante de ver, había nacido el guerrero más poderoso de todos los tiempos, un guerrero cuya fuerza y poder parecían no pertenecer a esta dimensión, y como era de esperarse, las paredes de todas las dimensiones existentes, comenzaron a colapsar ante el poder de la fusión de Goku y Vegeta, y todo aquel ser vivo que se encontraba cerca, se desintegraba ante la magnitud de la fuerza, así que sin dudarlo ni un instante, y para evitar que los 12 universos se destruyeran ante su poder, decidieron realizar el Kamehameha más poderoso, que jamás se haya hecho alguna vez en la historia de todo Dragon Ball, y cuando Kismo recibió ese grandísimo poder, naturalmente se desintegró, pero se pudo escuchar a lo lejos que sus últimas palabras fueron, algún día regresaré y ya no podrán detenerme, y desde entonces Goku y Vegeta y los dioses supremos esperan el regreso de Kismo, y para eso continúan entrenando fuertemente, para que cuando llegue ese día, ya no tengan la necesidad de recurrir a la fusión, y esta historia está tan buena que merece una segunda parte, la madre de Senosama ha regresado para castigar a los 6 dioses supremos, que son Senosama, el padre de Senosama, el dios Arama, Daichinkan, Goku y Vegeta, debido a que ella al ser la creadora de todo, era como la madre de ellos también, y cuando llegó, ellos se inclinaron ante ella, y el padre de Senosama le preguntó que por qué motivo había venido, y ella sin mencionar palabra alguna, le lanzó un poderoso rayo de luz, con el cual le retiró sus poderes, y asimismo, le retiró el poder a los demás dioses, ante tal situación, los dioses se asustaron, y pensaron que Centella, la madre de Senosama, los iba a eliminar, pero no fue así, Centella les ordenó ingresar a la habitación del tiempo del palacio de Senosama, en la que es posible entrenarlo de 20 años en un día, y en la que los entrenamientos son 10 veces más efectivos que en cualquier otro lugar, de esta manera, Centella les ordenaría entrenar a los 6 dioses juntos por 100 años en esa habitación, y luego de eso les devolvería sus poderes, y la razón por la cual le retiró sus poderes, era para que no los pudieran usar para abrir las paredes de esa dimensión y escapar de ese lugar, por lo que ella sellaría las paredes de esa dimensión y confiaba que con 100 años de entrenamiento, ellos obtendrían la fuerza suficiente como para poder regresar al palacio de Senosama, y recordemos que la madre de Senosama estaba enfadada porque en el capítulo anterior, el Saiyajin llamado Kismo quien había entrenado por 500 años, casi acaba por derrotarlos, y no era posible que ellos siendo los 6 dioses supremos de la existencia, ni uniendo sus poderes hubieran logrado detenerlo, así que Centella se encargaría de cuidar los 12 universos durante esos 100 años, y naturalmente para ella serían tan solo 5 días, ya que en la habitación se puede entrenarlo de 20 años en un día, y ella pensó que no tendría ningún inconveniente en cuidar a los 12 universos durante tan poco tiempo, ya que ella era la diosa más poderosa de todas las dimensiones, pero recordemos que en el capítulo anterior cuando Kismo estaba siendo desintegrado por el Kamehameha de Gogeta, sus últimas palabras fueron que él hallaría la forma de regresar, y que cuando lo hiciera ya no podrían detenerlo, resulta que Kismo halló una forma de regresar, debido a que él tenía unos aliados que poseían una máquina del tiempo, y que además de eso habían reunido a las super esferas del dragón, y le habían pedido al dragón Sarama que convirtiera a Kismo en el ser más poderoso de todos los universos, por lo que con ese deseo superaría a la madre de Senosama, y así sus aliados usaron la máquina del tiempo para viajar al futuro, y traer con ellos nuevamente al presente las super esferas del dragón, y aprovecharon ahora para pedirle que Kismo reviviera, y esto sucedió al cuarto día desde que Goku y Vegeta y los dioses supremos habían ingresado a la habitación del tiempo, por lo que dentro de esa habitación ya habían pasado 80 años, y cuando Kismo revivió fue con total seguridad el palacio de Senosama para derrotar a los dioses supremos, pero se llevó la gran sorpresa de que los dioses supremos no se encontraban, y en su lugar estaba una poderosa diosa, Kismo le preguntó la ubicación de los dioses y ella le dijo que jamás se lo revelaría, y Kismo se enfadó, y ella le dijo que qué pensaba hacer, y Kismo le dijo que la derrotaría, y la diosa muy confiada le dijo que lo intentara, pero ella no sabía que Kismo ahora era el ser más poderoso de todos los universos, así que intentó con su rayo de luz quitarle los poderes a Kismo tal y como lo había hecho con los dioses supremos, pero no funcionó, Kismo creó una barrera protectora tan poderosa que el poder de la madre de Senosama no servía contra él, y así comenzaría la batalla más épica de todos los tiempos en la historia de Dragon Ball, ya que cada choque de energía generaba destellos tan impresionantes que en los 12 universos podía verse una luz, pero rápidamente la madre de Senosama comprendió que Kismo estaba bajo la influencia de un deseo del dragón de las super esferas, y supo que no podía hacer nada ante eso, y cuando pensaba que todo estaba perdido, vio como se rompían las paredes de la dimensión de la habitación del tiempo de Senosama, los 6 dioses supremos habían conseguido por fin salir de aquel lugar incluso antes de que transcurrieran los 100 años, y el poder que habían obtenido al entrenar los 6 dioses juntos, había sido tan impresionante que cada uno de ellos por separado ya era más fuerte que la madre de Senosama, e incluso que Kismo, quien sintió de alguna manera el poder tan abrumador que tenían estos dioses ahora, y supo que no podría hacer nada contra ellos, así que se quedó quieto y les dijo que lo perdonaran, que jamás volvería a intentar tomar el control de los 12 universos, pero Vegeta no estaba dispuesto a perdonarlo, y ya lo iba a eliminar, sin embargo el padre de Senosama le dijo, Así que los dioses supremos perdonaron a Kismo y la madre de Senosama para volver a estar al nivel de ellos, decidió absorber la energía que les había quitado hace 4 días, y así ella se posicionó al mismo nivel que ellos, y estaba muy contenta de que con su idea de entrenamiento a la habitación del tiempo del palacio de Senosama, hubieran logrado llegar tan lejos, pero acaso Kismo cumplirá su promesa de no intentar tomar el control de los 12 universos? El padre y la madre de Senosama han decidido perdonar a Kismo, quien trató de acabar con Senosama para tomar el control de los 12 universos, y Goku y Vegeta quienes ahora forman parte de los 6 dioses supremos querían eliminarlo, pero el padre de Senosama les dijo que lo perdonaran, que había que darle una oportunidad a Kismo, y para los que no saben, Kismo es un Saiyajin que estuvo entrenando secretamente durante 500 años, y en los capítulos pasados intentó eliminar a Senosama y a los dioses supremos para tomar el control de los 12 universos, pero no lo logró, y ahora que volvió a intentarlo, se encontró con la sorpresa de que los dioses supremos ya eran más fuertes que él, y por esa razón ha decidido pedir perdón, y ha sido el padre de Senosama quien ha querido perdonarlo, y todo porque Kismo hizo la promesa de no volver a intentar tomar el control de los 12 universos, pero acaso Kismo cumplirá su promesa, averiguémoslo ahora mismo, luego de que Kismo fue perdonado por el padre y la madre de Senosama, ellos decidieron marcharse a su dimensión sagrada, y el dios Sarama decidió ingresar a lo más profundo del palacio de Senosama para dormir allí durante algunos años, por lo que los únicos dioses supremos que quedarían con el control de los 12 universos serían Goku, Vegeta y el pequeño Senosama, y Kismo vio que los 3 dioses supremos más importantes, el padre, la madre de Senosama y Sarama, se habían marchado, pero aún así, él era consciente de que no podía hacer nada, ya que Goku y Vegeta por separado eran mucho más poderosos que él, por lo que decidió pedirle a Senosama que le permitiera acompañarlo de ahora en adelante en el palacio, ya que así podrían jugar juntos todos los días, y Senosama como es un poco ingenuo, aceptó con alegría que Kismo se quedara en el palacio, y Goku y Vegeta no se dieron cuenta de esto, ya que ellos se fueron a la tierra justo antes de que Kismo se marchara, de manera que Kismo ingresó al palacio y estuvo durante un tiempo aprendiendo mucho acerca de los dioses supremos, incluso en una ocasión, Goku y Vegeta volvieron al templo de Senosama y sintieron una energía muy diferente en Kismo, el hecho de permanecer en el palacio de Senosama le había servido para limpiar sus energías, y así, Kismo se sentía como alguien diferente, Goku y Vegeta le propusieron entrenar juntos, y se llevaron la sorpresa de que él había entrenado por 20 años en la habitación del tiempo del palacio de Senosama, y ahora sus poderes se habían incrementado muchísimo, y lo mejor de todo ocurrió cuando Kismo demostró que había sobrepasado por mucho los poderes de Goku y Vegeta, y les dijo que había transformado su energía para que no descubrieran sus planes, pero que ahora iba a eliminarlos para intentar tomar nuevamente el control de los 12 universos, mientras tanto los padres de Senosama observaban con risa lo que estaba ocurriendo desde la otra dimensión, pero Goku y Vegeta estaban muy preocupados sin saber qué hacer, y más se preocuparon cuando Kismo les lanzó un super ultra poderoso Kamehameha, Goku y Vegeta pensaban que iban a ser eliminados, pero por extraño que parezca, no les pasó nada, y ellos no entendían cómo era posible, y fue ahí cuando aparecieron los dioses supremos, y les dijeron que todo se trataba de una broma, una ilusión creada por ellos para darles una lección y que así aprendieran a no ser tan confiados, realmente Kismo sí se había vuelto un buen Saiyajin y vivía muy a gusto con Senosama, ¿pero tú crees que Kismo realmente se volvió bueno? Ahora que Goku, Vegeta, Senosama, Sarama, el padre y la madre de Senosama, son los nuevos dioses supremos, han ordenado a Daichinkan que vigile de cerca a Kismo, quien en capítulos anteriores trató de acabar con Senosama, pero fue perdonado por el padre de Senosama, luego de que Kismo prometiera no volver a intentar tomar el control de los 12 universos, eliminando a Senosama, y es que para los que no saben, Kismo es un antiguo Saiyajin que entrenó durante cientos de años y es mucho más poderoso que Senosama y Daichinkan, por esa razón, cuando intentó eliminarlo, los dioses supremos tuvieron que regresar de su dimensión para ayudar al pequeño Sen, y Goku y Vegeta quienes habían entrenado por 100 años en la habitación del tiempo del palacio de Senosama, fueron quienes pudieron detener a Kismo, y gracias a eso, la madre de Senosama los nombró como dioses supremos, y después de un tiempo, Goku y Vegeta se dedicaron a entrenar tanto que llegaron a ser los dioses más poderosos de todos, sin embargo, ellos respetaban que en el universo los dioses antiguos eran más importantes y sabios, por esa razón, aunque Goku y Vegeta fueran los más poderosos, ellos obedecían a los antiguos dioses, que en nivel de importancia, no de poder, estaban ubicados de la siguiente manera, la más importante de todos los dioses, era la madre de Senosama, la creadora de todo, después, el dios Sarama, el dueño de todo, en tercer lugar, el padre de Senosama, el jefe absoluto de todo, y en cuarto lugar, el pequeño Sen, el dios supremo de los 12 universos, y en quinto y sexto lugar, tenemos a Goku y Vegeta, los dioses supremos más nuevos, pero aunque en nivel de importancia sean los últimos, el nivel de poder son los primeros, aún así, y aunque Kismo no sea un dios, demostró ser más fuerte que todos los dioses supremos, excepto que Goku y Vegeta, quienes fueron los que lo derrotaron, y ahora que todo había regresado a la normalidad, y Kismo halló la forma de convencer a Senosama, para que lo dejara quedar en su palacio, ha ingresado secretamente a entrenar en la habitación del tiempo del palacio de Senosama, para proponerse superar a Goku y Vegeta, quienes hasta el momento eran los únicos dioses capaces de detenerlo, y aunque en el capítulo pasado, Kismo había alcanzado el poder de Goku y Vegeta, con tan solo 20 años de entrenamiento en esa habitación, les dijo en broma que los iba a eliminar, y al final no lo hizo, porque pensó que si por alguna razón, los dioses supremos llegaban a unir fuerzas, entonces podrían derrotarlo, por ese motivo, Kismo les dijo que era una broma, que él ya no estaba interesado en tomar el control de los 12 universos, aunque ya fuera más poderoso que ellos, y Goku y Vegeta naturalmente le creyeron, y para los que se preguntan, por qué Senosama no elimina con su poder a Kismo, resulta que la técnica de borrar de Senosama, no funciona en Kismo, quien físicamente es mucho pero mucho más superior, por lo que después de que termine su nuevo entrenamiento en la habitación del tiempo, será prácticamente inalcanzable para los dioses supremos, y logrará sí o sí tomar el control de los 12 universos, por lo que cuando Kismo completó 100 años de entrenamiento secreto en dicho lugar, en el mundo real habían pasado tan solo 5 días, y ahora el poder de Kismo era muy pero muy superior al de todos los dioses juntos, así que empezó por encerrar a Senosama y a Shinkan en una bola de ki, y cuando Goku y Vegeta llegaron para ayudar al pequeño Sen, no pudieron, Kismo acabó con ellos en tan solo unos segundos, y todo era culpa del padre de Senosama, quien era el que había decidido perdonarlo y darle una oportunidad, cuando Sarama se dio cuenta de la situación intentó detener a Kismo pero no pudo, Kismo lo encerró en una esfera de energía al igual a como lo hizo con Senosama y Daishinkan, y de repente una imponente luz cubrió los 12 universos, era nada más ni menos que la madre de Senosama, quien llegaba justo a tiempo para derrotar a Kismo, pero lamentablemente no pudo, Kismo era mucho pero mucho más fuerte, así que el único que quedaba era el padre de Senosama, quien hizo su aparición en el último momento, y le dijo a Kismo, yo sabía que eso era probable que sucediera, por esa razón entrené muchísimo en la dimensión sagrada, para poder detenerte en caso de que fuera necesario, como lo es en este momento, así que jamás te perdonaré de nuevo, te di una oportunidad y la desaprovechaste, en ese momento Kismo mostró una confiada sonrisa, pensando que el padre de Senosama no sería capaz de detenerlo, pero esa sonrisa se borró cuando el padre de Senosama le lanzó una poderosa energía y lo desintegró en el acto, volviendo todo a la normalidad, y es así como finaliza la cuarta parte de esta gran historia, Si llegaste hasta aquí es porque el video te encantó, así que ¿qué esperas para seguirme y disfrutar del mejor contenido de Dragon Ball? Aquí en Dragon Superior tengo muchísimas historias como esta, así que ¿qué esperas? Vamos, únete a Dragon Superior y disfruta de lo mejor de Dragon Ball Super.